las gallinitas ponedoras comiendo swiss chard les encantan las acelgas a las gallinitas estas vanitas encantan las acelgas codornices los codornices comiendo acelgas aquí hay dos huevos en el fondo tengo dos huevos de codorniz y aquí están ellas comiendo comiendo acelgas they are eating swiss chard they love to eat swiss chard so ¡Gracias! 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 ¡Gracias!